Pues bueno, estupen las molestias que vimos aquí, un pequeño error, se conectó a una red Wi-Fi de manera accidental y tuvimos que interrumpir el señal de la red. Nos seguimos viendo el check, estamos 1 a 6. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Marcador 5 a 8. 5. 5. 6. 6. 8. 3. 1. 3. 3. 3. 2. 3. 6 a 8 7 a 10 tantos 9 a 6 9 a 6 posible tanto para partidos posible tanto para hacer y partidos 1 2 3 4 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 9 7 9 7 7 9 9 7 9 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 7 9 9 9 12 12 12 12 12 14 13 13 14 15 16 15 16 18 17 18 18 19 19 19 20 20 Estamos en el tercer set del partido. El set es únicamente distante. Esto es imposible tanto para set y partir. Siete a nueve. 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 Marcador 8 a 9 Estamos en el tercer set del partido y sigue siendo posible tanto para set y partido. ¡Gracias! 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 Y señores y señores, esto se va a la decisión de un solo punto. Marcador 9 tantos a 9 del tercer set entre Rodrigo Molina y Nostraza y Rodrigo Ruiz Moreno que enfrentan a Yael Hernández Muñoz y Arné Benjamín Durán León. Marcador 9 a 9. ¡Gracias! Marcador 9 a 9. silencio por favor todos en casa, silencio esto es un tanto amable marcador, nueve iguales y el partido es para Rodrigo Ruiz Moreno y Rodrigo Molina y Nostrosa en un grandioso partido de duración de más de una hora marcador diez a nueve acabamos de presenciar un partido simplemente más cerrado imposible los ganadores del encuentro Rodrigo Molina y Nostrosa el espagueti y Rodrigo Ruiz Moreno y Rodrigo Ruiz Moreno ¡Gracias!